¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar de un modo bastante chulo, a mí me gusta bastante. Bueno, en la Masterclass de Armonía Moderna lo hemos visto, es uno de los modos de la escala menor armónica, ¿vale? Sabéis que en la escala menor armónica tenemos diferentes modos que podemos utilizar sobre diferentes acordes y, bueno, y además es muy curioso porque tenemos algunos acordes que son muy interesantes porque nos dan estructuras distintas, ¿vale? Esto lo estuvimos hablando en algún vídeo, pero bueno, por ejemplo, en el sexto grado teníamos una estructura de acorde que era, voy a poneros aquí el programita este porque si no, no se ven los acordes, ¿vale? Teníamos esta estructura que era una estructura mayor, podríamos crear también una estructura que era como una estructura disminuida y también teníamos esta otra estructura que era como si fuese un acorde menor con la séptima mayor, ¿vale? Pero realmente la armonía que teníamos aquí era lidia, pero con la segunda sostenida, ¿vale? Esto era una cosa interesante que tiene el menor armónico. La verdad que son escalas muy interesantes, tanto el menor armónico como el menor melódico y todo esto y, bueno, ahí en la Masterclass de Armonía Moderna lo hemos mirado mucho porque es súper interesante, ¿no? Entonces, hoy quiero que nos fijemos en una cosa y además tiene mucho que ver con esto que hablamos del contexto, ¿no? Porque mirad, el quinto grado, el quinto grado de la escala menor armónica, pues depende de en qué cultura estés, lo utilizas de una forma o de otra. Y esto es algo importante sobre los modos, es decir, el modo no es sólo los intervalos que lo forman y ya está, ¿no? Y os ponía en un vídeo hace poco el ejemplo del dórico, ¿no? Escuchamos a Moco y Tainer o escuchamos, por ejemplo, los que os guste el funky, ¿no? Escuchamos temas de funky que están en dórico y temas, algunos temas de, bueno, de Tainer, de Coltrane, de Davis, ¿no? Temas así más modales y resulta que son dóricos también, pero suenan un poco distintos, ¿no? Y luego de pronto estamos escuchando, pues no sé, a Devisí, por ejemplo, Devisí, Sati, toda esta gente, y de pronto, pues escuchamos dóricos también, pero son distintos, ¿vale? Entonces, concretamente, yo como sabéis estoy aquí en España, nosotros el sonido, el sonido, digamos, frigio, lo tenemos súper, súper, bueno, pues súper metido dentro, ¿no? Y forma parte de nuestra cultura, tenemos la música flamenca y todo esto que tiene esta raíz, ¿no? Como muy frigia, pero, por ejemplo, en otras partes del mundo, digamos que frigio se entiende de otra forma, pues hay otra, y esto pasa con todos los modos, ¿vale? No solo con el frigio, pasa un poco con todo. Y esto es lo bonito, que va por culturas y va también por autores. Entonces, bueno, es un mundo muy rico, ¿no? Este de los modos, y sobre todo cuando utilizas modos en contextos tonales, salen cosas muy chulas. Por eso quiero que veamos este modo, porque mirad, estamos menor armónico, ¿vale? Nos vamos al quinto, un, dos, tres, cuatro, cinco, y desde aquí tenemos esta escala. Bien, nosotros la utilizamos mucho, por ejemplo, cuando tenemos un dominante secundario que está yendo a un acorde menor, ¿vale? Por ejemplo, yo estás, yo que sé, do mayor, y te vas a ir aquí a este sexto, ¿vale? Pues entonces te vas aquí, utilizas su dominante secundario, pero si os fijáis, si os fijáis, el dominante, tengo, estoy tocando, es como si fuese un mi siete, ¿vale? ¿Veis ahí la estructura? Es un mi, la veis, bueno, la veis aquí abajo, aquí abajo. Es un mi siete, pero estoy poniendo, ¿vale? Lo estoy poniendo aquí, su trece bemol, la trece bemol y la nueve bemol, ¿vale? Esto es el uno, nueve bemol, ¿vale? Nueve sería esto, esta nota no existe en esta escala. Entonces, la nueve bemol quiere venir aquí a la fundamental y la trece bemol quiere venir a la quinta, ¿vale? Entonces, no, es esta resolución. Bueno, y en jazz se utiliza mucho, de muchas maneras distintas, en algunos secundarios, en, bueno, pues como una mixolidia bemol nueve bemol trece, que es como la llamamos, ¿vale? Mixolidia bemol nueve bemol trece, ¿vale? Pero de pronto, cuando, en muchas otras culturas, la llaman frigia dominante. ¿Por qué frigia dominante? Porque en escala frigia, básicamente, es menor, ¿vale? Entonces, imagínate que tú coges la escala frigia y ahora la coges la tercera y la haces mayor, ¿vale? Entonces, la escala que tienes es la misma. De hecho, alguna gente la llama frigia mayor, ¿no? Pero bueno, es mejor pensar en frigio dominante, ¿vale? Porque luego hay otras escalas a las que también llamamos frigia mayor y esto es un poco rollo. Mirad, ¿cómo os diría? Tenemos un pequeño problemilla con el tema teórico y es el tema de los nombres, ¿vale? Una misma escala te la encuentras con muchos nombres distintos. Pero es que, además, resulta que no son solo los nombres, también son los usos, la forma de enfocarlos. Esto se nota mucho, por ejemplo, también con las pentatónicas, por ejemplo, las pentatónicas que hemos traído de Oriente, ¿no? Pues bueno, los musicólogos que la sana estaba estudiando y demás, nosotros hemos hecho una especie de traducción a nuestro sistema temperado, ¿vale? Porque ellos están usando así de instrumentos que no están afinados como los nuestros. Pero algunas de estas escalas, su esencia, digamos, tiene mucho que ver con cómo se afina. ¿Cuál es su afinación? Por ejemplo, ¿cuál es su afinación cuando estás cantando de forma ascendente y cómo es su afinación cuando estás cantando de forma descendente, ¿vale? Es decir, no está tan presente esta separación entre el gesto melódico y el gesto armónico, ¿vale? Mientras que nosotros esto, pues bueno, sí que lo tenemos un poquito más separado, ¿vale? Básicamente, tened esto en cuenta, que no se trata solo de lo que vas a decir, sino del acento con el que lo vas a decir y del contexto en el que vas a decirlo, ¿vale? Porque todo esto conforma mucho los modos, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gusta mucho esta escala, aparte de por su sonoridad y todo eso, me gusta porque, bueno, pues en contextos jazísticos, pues sí, es muy común encontrar este tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que lo usa mucho es en rock. En rock progresivo, el sonido del mixolidio bemol 9, bemol 13 o el frigio dominante es súper, súper usado y tenéis bandas míticas como, por ejemplo, pues Tool. Por ejemplo, Tool son unos de los que tienen varios temas donde utilizan frigio dominante especialmente. Bueno, sabéis que les gusta mucho todo este tema de quedarse un poco como girando en torno a un sabor mientras toda la música crece a su alrededor, pero ahí en el centro, en el corazón de la música, siempre tienes una especie de giro, ¿no? De hecho, si no me equivoco, creo que fue Alvin, ¿no? Que hizo un vídeo súper chulo sobre este tema de Tool y creo que comentaba algo, si no me equivoco, ¿eh? Si no me equivoco, estoy hablando de memoria y me puedo equivocar, pero me suena que fue él. Creo que lo comparaba con los ragas y me parece una... La música de Tool, quiero decir. Y me parece una comparación muy acertada porque es verdad que tiene un poco esta cosa, esta cosa un poco hipnótica, ¿no? De darle ahí, quedarte ahí como girando, ¿no? Pero bueno, es muy interesante y sobre todo también que no es lo mismo hablarlo con un acento más frigio. Por ejemplo, en cultura flamenca puedes encontrar también este frigio, ¿vale? Puedes encontrarlo también en Oriente Próximo, lo puedes encontrar también en jazz y lo puedes encontrar también en rock, ¿no? En rock, en rock progresivo y todo esto. Y el sonido que le sacan es un poco diferente. Es distinto. Es decir, es el mismo set de notas, pero es un poco como lo que os decía antes. Cuando el modo lo toca, pues, de BC, pues no suena igual que cuando lo toca McCoy Tainer y no suena igual que cuando lo está tocando un grupo de funk, ¿vale? Pero en el caso del dórico, ¿no? Me refiero. Pero sigue siendo dórico, quiero decir. Son las mismas notas, mismos intervalos, mismas distancias, todo es igual. Pero la forma de usarlo cambia, ¿vale? Entonces esto tenerlo claro, ¿vale? Porque creo que va a ser importante. Ahora bien, ¿cómo vamos a explorar esto? Bueno, vamos a hacer algo, vamos a tratarlo de una forma modal. Podríamos construir algo con progresiones, ¿no? Sobre la escala. Básicamente tenemos la fundamental, tenemos la novena bemol, tenemos una tercera mayor, tenemos una cuarta justa, tenemos una quinta, tenemos una sexta bemol o lo podemos ver como una trece bemol cuando estemos en ambientes de dominantes, ahora lo veremos, tenemos una séptima menor y tenemos la fundamental otra vez, ¿vale? Una de las primeras cosas que tenemos que ver es si, por ejemplo, quisiésemos gravitar en torno al modo y convertirlo en una especie de centro tonal, pero quisiésemos usarlo como, pues, de una forma más no modal, sino más como tonal, pues podríamos hacer ciertos movimientos, ¿no? Es muy típico encontrar... Eso sería una forma muy sencilla, ¿no? De constituir como centro esto, enseguida se está escuchando sus notas especiales, ¿no? Después venimos aquí y... Pero me interesa más que droneemos un poco. ¿Qué es dronear? Pues que dejemos el bajo y que sobre él construyamos algo, ¿no? ¿Por qué? Porque además llevamos unas semanas trabajando con melodías, intentando dotar de intención, intentando hacer primero una melodía y después hacer una armonía y que la melodía tenga sentido, que no sea lo típico de voy a hacer unos acordes y ahora voy a construir una melodía, ¿no? Sino hacer una melodía que funcione, que tenga una dirección y demás y después poner una armonía, ¿vale? Esto hemos estado haciendo las dos últimas semanas, hemos trabajado con eso. Entonces quiero que construyáis una melodía con este modo, una melodía pues que tenga un discurso claro, ¿vale? Yo he hecho una piececita, ahora os lo enseñaré, porque he hecho un juego, una cosa que es como una melodía circular. Es una melodía que no acaba nunca. Es decir, va... Si tú le dejas el play puesto y lo dejas en bucle, es como que la parte B engancha con la parte A y la parte A engancha con la parte B y te quedas ahí como enganchado, ¿no? Es un... Bueno, es una... Es bastante divertido, pero no es eso lo que tenéis que hacer, ¿vale? Aviso ya para que luego sabemos lo que pasa a los directos. Vale. Entonces lo primero que tenemos que explorar es cuando cogemos el modo lo tocamos de arriba abajo, de abajo arriba, ¿vale? Bien. Podemos sentir que el modo camina de una forma cuando estamos yendo de forma ascendente y camina de otra cuando estamos yendo de forma descendente. Y esto es importante, ¿vale? Que sintamos un poco cómo gravita la... Yo, por ejemplo, siento como... Como si fuese contracorriente. Porque aquí... Esta nota me pide bajar, me pide bajar, pero yo sigo para adelante. Esta me pide bajar, pero yo sigo para adelante. Esta me pide bajar, pero yo sigo para adelante. ¿Vale? Sin embargo, cuando bajo, me pide bajar y bajo, me pide bajar y bajo, me pide bajar y bajo. Entonces, para mí, se genera más tensión y más... Un poco más como de resistencia cuando voy ascendente que cuando voy descendente. En esta escala, por ejemplo. Sin embargo, en el lidio, pues no me pasa eso, ¿no? El lidio, precisamente, la cuarta aumentada me empuja hacia adelante, ¿no? Con el... Con esta cuarta aumentada que me lleva a la quinta. Sin embargo, aquí, por ejemplo, tengo esto. Entonces, esto es importante notarlo, notar la tendencia melódica. ¿Por qué? Porque me puede ayudar un poquito. A la hora de hacer mi melodía, yo estoy droneando y sé que... Estos tonos... No... No quieren moverse especialmente en ningún sitio. Y este quiere bajar. Y este también quiere bajar. ¿Bien? Evidentemente, puedo jugar... Y aquí... Entonces, esto es muy importante, ¿no? Notar... Este tipo de juego. Y ahora, por ejemplo, si cambiase... Típico. Es decir, la tendencia cambia. Fijaos como aquí, por ejemplo, esta nota... Quiere bajar. Y esta... Quiere bajar. Pero esto mismo, en el siguiente... Subiendo medio tono el bajo, de pronto, esta nota... Ahora quiere subir... Esta que quería antes... Bajar. No quiere ir a ningún sitio... Y esta... Es muy estable. Pero yo la hago... Descender, ¿no? Armónicamente. Entonces, ver hacia dónde gravita, ver hacia dónde se mueve... Esto se nota mucho, por ejemplo, si escucháis las líneas de bajo que Tool hace con esta escala. O, por ejemplo, Dream Theater. Dream Theater es uno de esos grupos... Bueno, supongo que lo conocéis. Si no, pues... Bueno, escuchadlo, porque vale la pena escucharlo. Aunque no sea vuestro rollo, pero está bien escuchar este tipo de música. Tienen que yo recuerde bastantes temas, así que utilizan esta escala, ¿no? Entonces, es muy interesante, sobre todo, ver cómo se construyen las frases, porque... Tienen un poco de... Una gravitación un poquito especial, ¿vale? Hay... Hay... Hay modos donde no tenemos... No tenemos muchas ganas de movernos, o no tenemos unas ganas especiales de ir a ningún sitio, ¿no? Pero es verdad que estos modos sí que tienen una energía un poquito... Un poquito especial, ¿no? Entonces, mirad, os voy a poner una... El jueguecito este que os digo que he hecho una pequeña piecilla, ¿vale? La voy a poner aquí, solo para que escuchéis un poco el saborcillo que le he dado, ¿no? He jugado con dos acordes, en este caso, ¿vale? No me he quedado droneando, pero sí que está todo el tiempo presente el juego, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Y ya va a la vuelta. Es lo que os he dicho. Está hecho una forma que cuando llegas a la frase final, enlazas con la frase al principio. Entonces, es como un bucle, ¿no? Bueno, es como un bucle, ¿no? Bueno, básicamente, pues lo que os he dicho. ¿Bien? Pero me interesa mucho el sabor de lo que es el frigio dominante este, ¿no? Vosotros podéis hacerlo... Yo aquí, además, he hecho una movida. Ahí, bueno, habéis escuchado la percusión. Parece que dices, uy, está como fuera, pero luego te pones a escuchar y dices, bueno, no está fuera. ¿Qué pasa algo raro? Y es porque es una especie de rejilla doble. Tienes el 4x4, y luego tienes una especie de rejilla de tresillos, más aparte una rejilla de tresillos de corchea, y están como cruzados, ¿no? Y con esto es hacer un poco el saltimbanqui. Pero, vale, la idea es un poco cogerle el sabor a este modo, precisamente, ¿vale? Pasar tiempo con él, y sobre todo pensad en esto que os he dicho. Es decir, no en todos los sitios, no en todas las culturas, no en todos los estilos de música vamos a usar los modos igual. No tiene nada que ver, por ejemplo, por eso he hecho esta prueba, ¿no? Si os fijáis, la melodía, si la analizas, es predominantemente, es frigiodominante, o sea, es este quinto grado, ¿vale? Pero no suena a como lo usan en rock, y tampoco suena al ambiente dominante que estás usando en jazz, ¿no? Cuando luego resuelves y demás. Entonces, estás intentando darle como, pues, otro sabor, ¿no? Otro sabor. Depende mucho de cómo lo uses. Entonces, lo que yo quiero que exploreis, precisamente, son esos sabores, ¿vale? Quiero que empecéis a pensar un poquito en los sabores. Cuando estáis usando un modo, no solamente, ah, vale, estoy usando este modo, y este es así, como es así, yo lo uso y ya está. No, no, espérate. ¿Cómo es exactamente? ¿Cómo lo usas tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué rollo le vas a dar? ¿Vale? Son un poco más dinámicos, es decir, este, por ejemplo, al ser un... pasa un poco como nos pasaba con mixolidio. Tenía un poco más como... Era como... Se movía un poco más hacia adelante, no reposaba tanto, no era tan relajado como, por ejemplo, el jónico, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues, porque es mixolidio, ¿no? Y es dominante, tiene movimiento, se quiere mover, se mueve hacia adelante, hacia adelante. Incluso el reposo no es tan, tan reposado como de costumbre. Pasa mucho... En el blues lo vemos claro, ¿no? Tenemos ese rollo. Nuestra tónica es más tensa. Aquí pasa igual, fijaos que ya la tónica, pues, tiene tensión, ¿no? Es decir, tiene un grado de tensión importante, ¿no? Entonces, bueno, las cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Pero la manera en la que creo que estaría guay que lo construyesis sería que os fijéis mucho en cómo resuelven las cosas. Luego, por ejemplo, está claro que esta quiere resolver aquí, ¿vale? Pero, sin embargo, esta, en esta escala, es un poco... Es un poco problemática, ¿vale? Por supuesto, siempre tenemos la... Siempre tenemos la opción de... De suspenderla. Es decir, y... Crear este... Este tipo de voicing, ¿no? Y encima de él... Y ahora resolverlo... Puedes hacer... Puedes incluso... Jugar este tipo de cosas. Pero ahora bien, mucho cuidado porque aquí este ejercicio no se trata de armonía. No se trata de que hagáis acordes y todo esto, ¿no? Realmente, fijaos que tenéis un acorde y ya está, ¿no? Yo, por ejemplo, pues he usado uno y dos y luego otro, ¿no? Y ya está, estaba aquí todo el tiempo haciendo esto. Pero si lo usamos y empezamos a hacer pues hago esto y ahora hago esto y ahora hago esto y ahora hago esto y ya estoy como caminando, ya estoy... Pero ya me estoy centrando mucho en la progresión, ¿vale? Si lo veis claro y veis que... No, es que este es el camino que yo quiero seguir, vale, hacedlo. Pero en principio el ejercicio consiste más en... Estoy droneando y... Tengo el juego melódico. Me hago una pregunta y ahora me contesto. ¿No? Y poco a poco voy creando frases. Bueno, todo esto ya lo hemos visto en los otros vídeos, ¿no? Pero me apetece que apliquéis lo que habéis aprendido estas dos, tres semanas que hemos estado con las melodías pero que lo apliquéis con este modo, ¿vale? Porque no es un poco... No es lo habitual que solemos hacer. Entonces yo creo que los resultados van a ser interesantes. Los que seáis guitarristas y os apetezca hacer algo de rock progresivo o los que os apetezca hacer algo así más jazzy o los que os apetezca hacer algo más étnico. Es decir, todos tenéis carta blanca, ¿vale? Lo único que os pido para que luego en el directo del sábado nadie diga lo de ¡Ay, yo es que de eso no me enteré, no me di cuenta! No quiero que sea solamente tocar por tocar. Es decir, no quiero escuchar ahí un montón de líneas así y ya está. No, no, no. Quiero que exista una melodía que tenga sentido y que tenga dirección, ¿vale? Que tenga sentido, que tenga dirección, que tenga una estructura, que tenga pregunta, que tenga respuesta, que tenga su desarrollo, ¿vale? Es decir, si vamos a hacer una frase cuadrada de ocho compases, pues que la frase B, es decir, la frase de los cuatro compases del final sea una frase contrastante, es decir, que contraste con la frase del principio, vamos a intentar aplicar todo lo que estamos aprendiendo, ¿vale? No, no, ¡Ah, mira qué chulo el modo este! Vamos a hacer movidas y ya está, ¿no? No, no, o sea, lo digo sobre todo porque los guitarristas sé que os podéis enroscar, escala para arriba, escala para abajo, os ponéis a hacer shredding, os quedáis como Dios, pero no va de eso el ejercicio, ¿vale? De nuevo, una melodía que tenga sentido, es súper, súper importante. Entonces, bueno, es un juguetito interesante, es un modo que a mí me gusta mucho y sobre todo me gusta mucho porque cuando se escuchas música étnica y os digo esto, lo podéis encontrar en muchas músicas distintas. Yo vengo de un background jazzístico donde estoy muy acostumbrado a encontrarme de una determinada forma, ¿vale? Para mí es muy, un sonido muy dominante, pero luego, por ejemplo, cuando lo escucho en Dream Theater o cuando lo escucho en Tool o creo, no sé si Mesuga tenía algo de, con esto también, no recuerdo ahora, pero vamos, quiero decir, lo escucho en otras músicas y ya no tiene nada que ver con ese contexto jazzístico en el que yo estoy acostumbrado a escucharla y de pronto me pongo a escuchar música, música de oriental y música de oriente próximo y también está ahí la escala, es decir, si tú apuntas los intervalos, los tocas, dices, ostras, es la escala, pero la forma de usarla, la forma de moverse en ella, cambia. Entonces, bueno, por supuesto, escuchad música donde aparezca, investigáis un poco de grupos, sobre todo música que no sea la habitual que soléis escuchar, así siempre os enriquecéis un poco, pero sobre todo es muy interesante que hagáis vuestra propia exploración, es decir, no porque yo os diga, mira, esta nota quiere bajar, esta quiere bajar, esta quiere bajar, y todo esto, no digáis, ah, vale, esta quiere bajar, no, tocad vosotros, a ver qué os pide a vosotros, porque a lo mejor dices, mira tío, pues a mí esto me pide, no sé, me pide ese movimiento, ¿no? que me extrañaría un poco, pero bueno, puede pasar, puede pasar, entonces dices, a ver, eso me gusta, ¿y esto qué? ah, pues mira, a mí me gusta más, este tipo de gestos, ¿no? y vais encontrando los gestos que a vosotros, a vosotros, como músicos en particular, que a vosotros os mole, que digas, hostia, es que esto, pero no, no, no que os mole de una forma, de una forma como intelectual, o simplemente, ah, mira, es que he llegado a esta idea, me ha gustado, no, no, que os mole como suena, que os guste, que os suene con sentido, que os parezca una palabra que tiene sentido, ¿vale? Entonces, eh, buscar, explorar un poco, frases, movimientos, gestos melódicos, que tengan sentido, tomaos un par de días para ello, entonces desarrollado un poquito este, este lenguaje, ¿vale? Cuando tengáis esta especie de ABC, empezáis a formar vuestras, vuestras palabras con ello, y entonces, eh, simplemente hacéis un, un discurso que tenga un sentido, una dirección y una finalidad, que va a ser el tema de, que escucharemos juntos en el directo este sábado, ¿vale? Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, pues dale like y todo ese rollo, acuérdate que tienes el Patreon, acuérdate que tienes los cursos en Teoriamusical.es, una vuelta, pero ten cuidado, acuérdate, lleva la mascarilla y todo esto, que todavía estamos con, con lo que estamos, y nosotros nos veremos en el directo del sábado, hasta entonces, haced mucha música, nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!